Nacho de la Prensa, nosotros como coordinador del partido Alianza por la Democracia, APD, jugamos un papel sumamente importante con un aliado al partido revolucionario moderno PGM. Aportamos desde el punto de vista municipal 400 votos en el casco urbano de nuestro municipio, sin contarlo de las juntas distritales ni los otros municipios. Nosotros vamos a tener una participación muy activa para que Luis Abinader logre cuatro años más en el poder y ustedes saben de que Alianza por la Democracia es uno de los partidos aliados más reconocidos a nivel nacional, es uno de los partidos aliados que más aporte le está haciendo a este proyecto de Luis Abinader, cuatro años más como debe ser, y que aportamos una gran cantidad y una serie de trabajos puntantes con nuestro equipo para que Miguel Guarucuilla Cabral volviera a ser alcalde de nuestro municipio. ¿Ustedes están revisando la posibilidad ahora de ampliar la matrícula de ustedes? Sí, nosotros tenemos una reunión a nivel nacional el día 9, y tú sabes que eso es parte de la dirección nacional, para tratar el tema del trabajo que nosotros vamos a hacer, que va a ser mucho más demoledor como partido aliado. Tú sabes que son muchas organizaciones aliadas que tienen el Partido Revolucionario Moderno, y esto es cada quien con su rato y de acción demostrar lo que tiene para que Luis tenga conocimiento de que va a durar cuatro años más en el poder. ¿La valoración tomó la oración a la baja participación en el pasado proceso electoral, la abstención? Tú sabes que hay una gran parte de la población que es una población pensante, que es la que toma la iniciativa y la decisión por quién van a votar o por quién no, porque son personas que votan por conciencia y por ideología. Recuerda que hay dos tipos de votantes y las clases sociales están divididas en varios tipos de pensamientos, y en base a eso la gente toma la iniciativa de cómo va a decidir por quién va a tirar su voto el día de las elecciones.